¿Qué es la violencia de género? Por los juzgados y por sentencias favorables que por un requisito absolutamente ridículo como es el tener un corte en el padrón que además es un corte en el padrón que no es imputable a ningún tipo de negligencia por parte de esta mujer, la ANVIDE le está negando el acceso a las prestaciones sociales. Nos parece un hecho gravísimo por varios motivos. Primero porque la ANVIDE está yendo en contra de sus propias políticas y criterios de los cuales se enorgullece diciendo que son criterios que son mucho menos estrictos para favorecer precisamente que las mujeres víctimas de violencia machista puedan acceder con mayor facilidad a las prestaciones sociales, pero que esto no se traduce luego en la práctica en que se cumpla de esta manera. Por otro lado está yendo en contra de la ley orgánica del 2015 de protección a la infancia y a la adolescencia porque en este caso concreto hay dos menores a cargo que el hecho de negar las prestaciones sociales a su madre implica también colocarles a ellos en una situación de vulnerabilidad, de desprotección absoluta. Y por otro lado tampoco se está siguiendo la ANVIDE los criterios de proporcionalidad. Es decir que frente al incumplimiento de un criterio absolutamente ridículo el tipo de resolución que adopta es una resolución que coloca a esta mujer en grave riesgo de exclusión social. A ella y a sus dos menores a cargo. Esta mujer en estos momentos está subsistiendo gracias a la ayuda de vecinas, de familiares y de entidades benéficas que le están facilitando el acceso a alimentos. Pero nos parece que esto no puede seguir así. Es decir que la ANVIDE no puede por un lado decir que las mujeres víctimas de violencia de género que denuncian van a estar amparadas por esta institución y que el tema económico no va a ser un obstáculo para que ellas puedan tomar esta determinación de poner fin a situaciones de violencia y que por otro lado en la práctica se las deje luego en absoluta desprotección.